Ya le toca la inyección a la ballena Ay, qué ballena tan hermosa, si tan solo pudiera hablarle Yo también tengo que inyectarla, a ver... Pobre ballena, cuántos exámenes hacen con ella, yo quisiera rescatarla Hola chicos y chicas, bienvenidos a Andres y Hace Gamer Yo soy André, aquí con otro gameplay de Toca Boca La historia de hoy toma lugar en el centro de vida marina Hace poco les traje una historia de la vida y muerte de un crompet Y les gustó bastante, así que hoy les traigo otra Pero esta vez es la vida y muerte de una crompet sirena Chicos y chicas, está súper interesante esta historia Imagínense que a esta pobre ballenita la tienen aquí para hacerle exámenes Pero este crompet que está por aquí está sumamente enamorado de ella Y la quiere rescatar Así que un día mientras era de noche Y ya todos los clientes de la tienda se habían ido Los empleados también se habían ido para sus casas Las doctoras fueron las últimas en salir Pero pues finalmente también se fueron para sus casas Y se quedaron solo los animales marinos Que le decían al crompet ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Vete lejos! Entonces el crompet agarró valentía Se armó de valor Y tiró todas las jiringas y todas las cosas con las que habían estado haciéndoles exámenes A su amada ballenita Y se la llevó, se la llevó de ese lugar chicos y chicas Pero se la llevó rapidísimo Todos los animales marinos estaban contentos Le dijeron adiós, hasta luego, que te vaya muy bien Que sean muy felices Y corrieron y corrieron hasta llegar a una isla muy bonita La isla muy tropical La ballenita de inmediato saltó al mar Y el crompet le pegó y le pegó y le pegó al frasco Hasta que logró escaparse del frasco también Y se fueron a vivir a las profundidades del mar El crompet se encontró una cueva muy bonita, muy cómoda Y se la decoró a la ballena con mucho amor Le puso conchas bellísimas de muchos colores Le puso corales Y quería tener a la ballenita Pero tan, pero tan contenta Que fue y agarró un tesoro que no era de él Y él sabía que era de un tiburón Que era súper agresivo Era el tiburón más agresivo de todo el mar Y él sabía que el tesoro era del tiburón Pero pues él quería hacer feliz a la ballenita Y entonces se metió sin permiso Y se robó un diamante muy valioso del tesoro Y se lo llevó para la casa Bueno, pues pasó el tiempo y el crompet y la ballena eran muy felices Pero llegó un momento en que la ballena se empezó a poner un poco triste Porque ella quería tener una bebé Entonces el crompet le dijo No te preocupes, ven, no te pongas triste Ahí en el centro de Vida Marina donde vivíamos antes Ahí tienen unas pociones especiales para crecer Vida Marina Y entonces dejó a la ballenita ahí Y viajó otra vez a donde se habían escapado También esperó a que se hiciera de noche Porque él sabía que entonces no había nadie Y se fue Se fue para el centro de Vida Marina Y anduvo registrando por todos los estantes Donde es que tenían esas pociones Esos ingredientes para crear Vida Marina Revisó bastantes lugares Le costó encontrarlo, chicos y chicas Pero al final lo encontró Bueno, necesitaba esta poción aquí Necesitaba una de estas bolitas Y también necesitaba esta bolita de vidrio con el delfín Y bueno, la ballena estaba feliz de verlo Y más feliz todavía cuando el crompet le dijo que sí Había conseguido todos los ingredientes que necesitaban Entonces rápidamente él inyectó esta perla Con una sustancia especial que daba vida Y la combinó con la bolita de cristal del delfín Y de inmediato nació una hermosísima crompet sirena La ballenita estaba contentísima con su nueva hija Y el crompet también era un orgulloso papá Y como la sirenita era tan bonita Y había nacido de una perla Le pusieron perla Y pues así vivían contentos los tres aquí en la cueva En la noche cerraban la cueva Porque andaba por ahí un pez muy peligroso Que era este de linterna Y el problema es que siempre andaba con ganas de comerse A la sirenita y al papá Le gustaba comer crompet Entonces siempre tenían que cerrarse muy bien aquí en su cueva Para que este pez linterna no se los fuera a comer Y bueno la sirenita creció Y cuando tenía 18 años Los papás le dijeron que podía ir a buscar piedras preciosas Entonces la sirenita se fue Pero en eso la vio el tiburón Aquel agresivo que les había contado yo al principio Y se enamoró de la sirenita Y el tiburón era muy rico entre lovers Tenía piedras preciosas, monedas, dinero Pero a la sirenita no le gustaba Pero un día el tiburón dijo No, yo con esta sirenita me voy a casar Entonces se fue a la casa de la sirenita Para pedirle la mano a los papás Para pedirle la mano de la sirenita Y cuando llegó Vio que tenían una de sus joyas Y bueno, se enojó mucho Pero no dijo nada Porque él quería casarse con la sirenita Entonces lo que lo disimuló No dijo nada Y nada más les pidió A el crompet y a la ballena Que se quedó a casar con la sirenita Pero la sirenita se puso a llorar Y le dijo No, 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 no quiero No quiero casarme con ese señor Se fue y se escondió en su cueva Y entonces el papá crompet le dijo No, no, lo siento mucho Ella no quiere casarse con usted Y hasta luego no la vuelva a molestar Entonces el tiburón se puso furioso Y le dijo Eres un ladrón Me robaste mi joya Me robaste mi diamante Y ahora por haberme robado el diamante Ahora yo tengo derecho de casarme con la sirenita Y se llevó a la sirenita chicos y chicas Y se la llevó lejos, lejos de ahí Se casó con ella Y se fueron a vivir aquí a otro mar Eso sí, le hizo una casa muy bonita En un barco naufragado Un día mientras el tiburón andaba buscando tesoros La sirenita Perla se encontró con una tortuga Y la tortuga era mágica Y le dio una concha mágica Que le dijo que con esa concha mágica Se podía ser sirena humana En lugar de ser sirena crompet Se podía ser humana Y entonces claro La sirenita contentísima Usó el caracol Y se convirtió en una hermosa sirena humana Pero la tortuga le dijo Que había un pequeño problema Con la magia del caracol Y era que si ella algún día se enamoraba Entonces inmediatamente Se volvía otra vez crompet sirena Y la sirenita dijo Ah no importa Yo de todas maneras no me voy a enamorar Y entonces rápidamente se escapó Y se fue Se encontró una lanchita Y se fue, se fue, se fue Así por todo el mar Hasta que llegó a una linda playa Venía súper cansada Se acostó aquí en un lugar Con un paño que se encontró Pero no llevaba mucho tiempo dormida Cuando empezó a oír mucho ruido Mucho ruido Y se despertó Y cuando se despertó Vio que eran unos niños Que querían agarrarla Porque ellos nunca habían visto una sirena Entonces Perla se espantó Y salió corriendo de ese lugar Y corrió y corrió y corrió y corrió Hasta que llegó a una cueva Donde vivían unos hermanos piratas Y, pero eran buenos los piratas Y entonces cuando ella entró Le dijeron No te preocupes, no te preocupes Te podemos ayudar Y sí, de verdad Eran buenos La ayudaron Le dieron un lugar Donde podía quedarse Y bueno Así pasaron varios meses Pero pasó un problema Chicos y chicas Y es que el pirata Se empezó a enamorar De la sirenita Y a la sirenita También le gustaba el pirata Pero ella sabía Lo que le pasaba Si se enamoraba Entonces no le hacía caso Siempre se iba Y pues no le hacía mucho caso Hasta que un lindo día de primavera Se quedaron en el parque Hasta el atardecer Y conversaron mucho ese día Conversaron mucho ese día Y la sirenita No pudo evitarlo Chicos y chicas Y se enamoró Pérdidamente del pirata Y justo como había dicho La tortuga De inmediato Se convirtió En una crumpet sirena Otra vez Y bueno El pirata Le dijo que no se preocupara Que él Aún así la iba a cuidar Y todo Pero no Ella no quiso quedarse ahí Se fue Se fue Súper triste Se fue corriendo Se tiró al mar Pero cuando llegó a su casita No había nadie No estaban sus papás Chicos y chicas Y pues entonces Pasaba por ahí un pececillo Y le contó Lo que había pasado Resulta que al papá Se lo había comido El pez linterna Total Y a su mamá Se la habían vuelto A llevar Al centro marino La habían encontrado Los científicos Y se la habían vuelto A llevar Uy La sirenita Estaba súper triste Se metió a su casita Estuvo súper triste Por varios tiempos Pero pues Un día Decidió salir De su casita Y pues ir a nadar Ir a ver Qué podía ver Qué se encontraba Qué se encontraba Por ahí Por ahí Y no se dio cuenta Que había un pescador Que andaba en su barco Andaba pescando Andaba Agarrando langostas Cangrejos Bueno Pescado en general Y pues Iba pasando por ahí Y lanzó su caja Y pescó A la sirenita André Lovers Me gustaría Que los finales No fueran tan tristes Pero ni modo Así se llama la serie Vida y muerte De un crumpet Entonces ni modo André Lovers Tenemos que seguir Al crumpet Toda su vida Hasta su muerte Y pues Así fue el final De la sirenita Chicos y chicas Suscríbanse Ya casi llegamos A los 6 millones De suscriptores Así que corriendo Corriendo Vayan Y se suscriben ¡Suscríbete!